Estas suavecitos como el scooter Suavecitos Estas están en el circuito ¿Me habéis grabado? No Ah, no me habéis grabado No lo sé, igual sí, eh Espera, acá le doy otra Es muy jarto esto, es como una moto de agua Sabes que es una mierda la nieve esta para darle Joder, yo te veía y decía Agua, qué peligro, chaval Yo no me atrevo, eh ¿No te atreves? ¿Cómo que no? O sea, sí me atrevo a dar una vuelta A ver, gármeme un poco ¿Cómo se frena? 10 euros y me quedo aquí por la mañana ¿Cómo se frena? Sí, sí Pasa que frenas y es tarde Ha pegado un tirón y ha salido para atrás y todo Sí, sí, tiene tirón, eh, la cabrona Tiene tirón, eh Que viven aquí, son de ellos, eh ¿Ah, sí? Trabajo hay para alquilar, me dice ¿Eh? ¿Le das un poco ya, que no? Flipazo lo que pone, se pone a 140 Es mejor Nacato Cata, cata, aprovecha, Jorge ¿Eh? 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 Seguro que esto es la mierda que me ha regalado, mire, eso, ¿no? Ya, seguro Vivir en Bayer Compramos una casa en Bayer de Buenos Y tener una moto aquí No es por culo, ni con el temporal Ni con y así ¿Qué es lo cual? ¿Eh? ¿Qué es lo cual? ¿Eh? ¡Veo! 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 Bueno, lo que es la hostia es que te remolguen a un salto, chaval, con la moto Y es una caña Tiene tirón, eh, ¿eh? 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 Mira, y esa tiene manilla renta, chaval Ya Y había partillas aparcadas, ¿eh? ¿Este gancho con la vera o no le cae en ninguna? Eh, había partillas aparcadas guapas el otro día abajo ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabían estas? No Bueno, una seguro, pero la otra pepino no sé, ¿eh? No, pero tío, las dejan apartadas con el talco, yo soy pago, ¿eh? Sí ¡Wow! Aquí me llevas, tío, le doy a la respuesta, tío, ¿eh? ¡Veo! 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 ¡Veo, Pablo! ¡Se va! ¡Uy, malto! ¿Por qué? De repente no acelera, pero como le pinto, me desvino a mi... ¡Vale! ¡Gracias! ¡No se va a quedar los del tío! ¡Este cabrón, jodo! Es que están de la Golmotor, de nieve ¿Por qué? En Baquira, cuando curraba... Vale... ¿Era pista? Era... Estás en la nieve y tal... Estás en la nieve ¡Nevero, que le dicen, ¿no? Es el nevero Más de una la han callado Más flip Y acilipa, eh, con eso Tío, que no se pesa, eh Prrrr 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 Gracias.